As-salamu alaykum amigos Hoy nos vamos a ver los animales Los animales en árabe significa Al-hayawanat Al-hayawanaat Al-hayawanaat As-ad As-ad leon Labu-a Labu-a leona Nam-er Nam-er Tigre Fahd Leo-barado Fil-fil-elefante Zarafa 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 Hirafa Wahid al-hayawanaat Aquí son dos palabras Wahid al-hayawanaat Rhinoceronte Querd 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 Mono Hymar Hymar Wahishy Aquí también dos palabras Hymar Hymar Wahishy Zebra Zabra Ghazal 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 Ghazala Tha'alab 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 Zoro Thib Thib Lobo Sinjab 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 Ardija Tho'ban Tho'ban Serviente Timsah Timsah Cocodrilo Gorilla 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 Dub Oso Nesr Nesr Agila Sakr Sakr Alcon Sulhufa Sulhufa Tortuga Fakma 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 Foka Batriq 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 Pinguinos Hizan 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 Kawajo Feras 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 Jegwa Hizan 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 Burro Hizan Burro Jemal Jemal Kamejo Bacara 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 Vaka Fawr Fawr Toro Maaz 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 Kabra Kharuuf 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 Kordero Kharuuf 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 Marrano Dajaj Dajaj Boyo O gallina Dik Dik Boya O gallo Tawus Tawus Bawarial Naga 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 Avestros Hamama 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 Baloma Aosfura 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 Baharo Baharo Fakr 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 Raton Kelb Kelb Berro Berro Qat 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 Gato Difda 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 Rana Qat 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 Aosfura Qat Difda Aosfura Difda Aosfura Difda Bum 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 Dabur 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 Rispa Farasha 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 Mariposa Baudah Baudah Mosquito Difda Sarasur 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 Kokaracha Nahlah 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 Abihah Namlah 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 Ormiga Ankhabut 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 Araniyah Aqrab Aqrab Escorpion Sihliya 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 Lagartija Arnab Arnab Conejo Conejo Eso es todo por hoy amigos, en la próxima nos vamos a ver nuestro planeta. Shukran wa ilal liqaa. Sihliya Sihliya Sihliya